¿Tú haces cuenta que no hay nadie? ¿Te hubiera posado forma? Mucha presión. Es que la persona que se tira le tiene. ¿Ahí va? Ahí va. ¡Aguau! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy estamos en un local aquí en Estado de México, en un local de máquinas tragamonedas, de máquinas tragaperras, de las empujamonedas. Y vamos a entrar con un presupuesto de 200 pesos, a ver si salimos ganando, a ver si salimos perdiendo. Y con nosotros tenemos un arma secreta, porque tenemos a Alexis Soto y a Edwin, que son expertos en este tipo de máquinas, para que nos coacheen, para que nos entrenen, nos digan cómo jugar, qué jugar, qué no jugar. Así que, bueno, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, gracias. Este es como que su área, su zona. Aquí es donde la revientan siempre que pueden. Y bueno, Alexis Soto y Edwin tienen un canal especializado, en este tipo de máquinas. Te vamos a dejar los canales aquí en la descripción y aquí en la pantalla también. Así que, bueno, échales, por favor, el ojo, porque ahí es donde van a tener en exclusiva todo este tipo de máquinas. Y bueno, vamos a entrar entonces con esos 200 pesos, vamos a ver si podemos ganar el día de hoy. Ok, ya nos están explicando cuáles son las máquinas que hay, cuáles son las de a peso, las de 5, ya nos van a cambiar el billete de 200. Vamos a jugar unas de pinball que están en 5 y todas las demás están en un peso. Así que, bueno, a ver cómo nos va. Estas son las máquinas de cascadas. Estos son los premios, son los billetes de los que están aquí. Vas a ir echando, va a ir empujando las monedas, nivel por nivel. Pues bueno, si vas empujando el billete, pues el billete te lo puede caer. ¿Cuánto crees que le debamos de invertir? Sinceramente, yo creo que aquí se pone un poquito más la estrategia. Entonces, ahora sí que yo cuando juego, pues no traigo como definido cierto dinero. Es como que si voy a sacar nada más 100 pesos, 100 pesos, y lo juego de alguna manera que pueda ganar. A ver, dale tú, si quieres, empieza tú jugando. Y por ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿qué crees que pueda caer? O sea, ¿crees que este caiga? Es más fácil que caiga este, porque está un poquito más acomodado. O sea, ahora no me quiero empujar de este lado. Es más fácil que caiga ese de 20, para que empuje un poco más. Y, ok, muy bien. O sea, la idea es como tirar el de 20, para ver si puedo empujar monedas y que caiga este de 20. Ok, ok. Esto es de a peso, ¿verdad? Sí, es de a peso. Pues voy a empezar jugando ya de este lado. Aquí no más que rellenar huecos, porque... Ok, ¿ahí cuánto llevas? ¿3? 3 pesos. Ok. Ahí está cayendo el primer peso. Y, ok. También con esa la rellenar huecos. Te la tiras. Sí, sí, sí. Calcúlale. Muy bien, muy bien. Ok. Estiramos estos dos y con esa son otra vez la inversión inicial de 20. Nos quedamos en cero y ya no recuperamos nada. Ah, no, sí. Había que llevar algo. Una moneda. Dos. Ok. Va, vamos a ver si con eso... No. Muy bien. Ok. Sí, sí, sí. Sí, lo hicieras. Sí, sí. Con esa última cae. Con esa cae? A ver si es cierto. Nenentista, Alexi. Eres puro clickbait. No, no, yo nunca. Yo no más ya. Ahí está. Y... ¡Au! Ya está a punto de caer ahí como un buen monche, ¿no? Sí, pero el problema es que no están caídos de menos. Ahí está. Ahí está. Y ahí entra la caja. El último peso. ¿De los 17? De los 17. Híjole, ¿y cuánto? Nada. ¿Narnia? Narnia. Ok, ¿y cómo se llama esta máquina? ¿Es la de Pac-Man? Es la mini pinball. Mini pinball, ok. En esta se le mete un peso y aquí empiezan las lucecitas a girar. Ya con este botón la detienes y aquí te va a decir cuánto es el premio que tienes, ¿no? Y aquí te van a prender unas lucecitas. Entonces te va a liberar la pelotita y ya tú la dejarlas con la palanca. Y si llegas a notar en la lucecita que está prendida, te va a dar el premio. ¿Dirías tú que de suerte o de skill? De habilidad. De las dos. De protección y suerte. A ver, dale, dale, dale. Así o te echo más. A ver, a pichar los otros dos pesos. Para que sea tres y valga un poco más la pena la apuesta. Ok. Aquí tú fue el premio al menor, ¿no? Pero como triplicamos la apuesta son seis. Ok. Como que por el medio, ¿no? Ajá. Así. Ok. ¿Parece que sí? No. Ahí es donde se ve la suerte. Ya. A ver, a ver. Una, dos. O sea, pero donde le piques, ¿se para o se queda como ruleta? Ajá. Donde le piques, se para. Ok. Ah. No sé, no lo sé, Rick. No lo sé. Ok. ¿Vamos? ¿Sí? No. No, no, la misma. A ver, no va a parar, no va a parar. Lo bueno es que también la dejaron lista, ¿eh? Yo estoy lista para la propia. ¿Viste? Otro vez dos. Y... Y se va a darle con todos. Ajá. 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 Muy fuerte. Uy, casi. Uy, casi. Casi. No, tú no está. No, tú no está. No, tú no está. Ok, va. Seis. Se preparaba una grande. Ese, ¿qué va? Cuatro, un peinco. No, ahí con doce. Ok, eee... Boom. Easy win. ¡No! O sea, gané dos. Aquí abajo, hace un poquito. Ok, va. Primer win del Cheboski, por fin. Bien. Ok, invertí seis, gané seis más. Este, a ver, uno más, uno más. Ok, ahí va. Ok, cuatro. Y el verde te da el doble. O sea, te da... Ah, ok. Cuatro más a... Ok, 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 ok. Por favor. Tengo que darle al verde, Ben. Ahí va. ¡No! Entre los dos cubitos. Perdí mis seis pesos que ya ganaba en la pasada. Bueno, pues esta es la pinball. Esta cuesta cinco pesos. Te va a dar... O sea, te va a sacar cinco pelotas. Hay cinco pelotas. Ok. Y tienes banderas de cada país. Ok. Al lado de cada bandera trae el premio test. Supongamos, si le pegas a este... Guatemala, dos. Dos maneras de cinco, diez pesos. Muy bien. Veinte pesos, treinta pesos, cuarenta pesos. Ok, ok, ok. Todo, todo. Va, va, va. Ok, entonces, en cada uno de los orificios, ya sea, hay dos banderas o tres. En algunos hay tres. Lo cual te va a ayudar a ir completando tus banderas. Ok. Y esto igual es un poquito más de estrategia. Tienes que más o menos calcular el tiro, los rebotes. Ok. Ok, aquí tengo estas dos posibles. Si anotro, por ejemplo, el uno, el seis, el quince y el dieciséis, aquí me va a dar veinte monedas de cinco. Ok. Pero también, si no, voy por la más baja. Ok, aquí cae cinco. A completar otra bandera de acá, de este lado. Ajá, ajá. Dos banderitas de Guatemala. Me voy a completar las cuatro para que te dé freno. Ok, ahí no. Ahí no. Y cuatro. Ok. Ahí yo no voy por nada, pero me va a dar créditos. Yo anotándole en algún orificio que está prendiendo, me va a dar créditos. Yo completo un bloque, por así decirlo. Ok. Y acá el dos o el siete, solamente me va a dar otro, el mismo juego que ya fue usted. Ok. Uy. O sea, tienes que darle a este o ese. Exacto. ¿Ya fue? Ya fue. ¿Y cuándo? Nada. Nada, nada. O sea, tengo que llenar cuatro banderas iguales, pues. Ok. Inicio. Cuatro banderas iguales y si les doy a la que parpadea, me regresan los cinco pesos. Ok. Vamos a por nada. No. Ok. Tenemos Panamá y Bolivia. Yo nomás le estoy haciendo al azarme. No le estoy midiendo ni nada. No. 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 Ok. Ok. ¿Qué es ese? Guatemala y Argentina. Argentina otra vez. Necesito que venga. Necesito que caigan en Argentina. Argentina, por favor. Uy, ahí estaba en el ocho. No. No, ya valió. Y no me puso. Ni quinto ni nada. Ya. A ver. Este compa ya está muerto. Vos ahí está. Yo quiero una de estas. Rapid Fire. Rapid Fire. Hasta ahorita tienes Panamá, Chile, Argentina, Guatemala. Vamos por Chile. Uy, no quiero mirar. Vato, casi. Una más de Chile. Y te lo llevas. Una más de Chile. Este Chile aquí. No. Están prendiendo. Las que están prendiendo es donde tiene que caer. Uy, men. Esta es tu última, ¿verdad? O sea, es la última pelota. No, no caigas. No. Te llevaste a nada, men. Hubiera sido seis veces tu inversión. A ver, déjame ver. Aquí va a la cámara. No. No, man. Aquí sale. Aquí usaron el dios. Aquí usaron el dios. ¿Para todavía o no? Pero para todavía. 120. 120. ¿Qué? ¿Qué ha apuntado a doble? Ah, la apuntó a dos. No es que no entra. No entra. Eso es fácil. No es que no hay nadie. ¿Te hubiera apuntado a doble? Todos estamos encantando. Está bien. La pinta se acercó. Tírame bien. ¿Ahí va? Ahí va. ¡Aguau! ¡Gané! ¡Gané, güey! ¡Gané! ¡Gané, güey! Por la suerte que te echamos. Ahí está. ¿Cómo te llamas, José? Josué. Josué. Felicidades, carnal. A ver. ¿Cuál es mi parte? ¡Gané! 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 El primero, o sea, pero ¿cuál es lo que quieres? ¿Cualquiera de esos cuatro? Sí, cualquiera de los cuatro en las que entre ya completas el bloque. ¡Ah, nice, rato! Con que le des a cualquiera. ¿Y cuántas pelotas te quedan? ¿Una? ¡No! ¿Dos? ¡Sí! ¡No, güey! Te queda una pelota, men. Venga, venga. ¡No! ¡No! Venga, Pablo, que nos estamos quedando en quiebra, men. ¡Bien! ¡Nice! Completamos acá el Panamá. No sé cuánto ganaste. Ganaste cuatro. Ah, ok. Ganaste cuatro veces la apuesta, men. Le invirtió cinco. Le regresa en veinte. Ya recuperé lo de usted. Recuperé lo de nosotros. Gracias, Pablo. Ok, ya le dimos vuelta a... O bueno, ya jugamos todas las máquinas de las tragamonedas o las que te pueden dar premio. Y nos quedan... ¿Cuánto habíamos dicho? ¿Cincuenta y nueve? 59 pesos. Hemos ganado, hemos perdido. Hemos perdido y hemos perdido. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con estos últimos 59 pesos. Muy bien. Así que, bueno, vamos a tratar de maximizar estos 59 pesos. Venga, vamos a regresar acá a la empujamonedas. A ver si podemos tirar el mentado billete, güey. Ok, vamos a echarle acá. Ok. Ya, de que no te aleje. Siento que es más fuerte. Ya, nuestro dinero está maldito. Está sanado, güey. A ver, venga. Ok. Ahí está, esa va a ser buena, men. Ahí cae el billete, Pablo. Checa eso. Hijo, ¿el de veinte? No. Ok, está recuperando. Ya cae, maldito. Ok, va bien, va bien, va bien. Venga. No quiere ir todo el día, sí. Hijo. Ahí está, ya cae. Pero no va a empujar, ¿verdad? ¿O sí? No empujo, pero tenemos que ver tantas. Ok. Sí, ahí hay bastantitas que pueden caer, pueden hacer su trabajo. Bien, nice. A ver. A ver. No pasa nada, no pasa nada. Ahorita cae, ahorita cae. Esa es buena, ¿eh? Ok, ok. Venga, Alexis, tú puedes, ven. Máxima concentración ahí. Esa es buena, esa es buena. Y se empalman algunas. Ahí va el de veinte, ven. Me voy a tirar ahorita. Venga, venga, venga. Estamos a nada, Alexis. Estamos a nada. Con ese. El último peso nos va a dar el billete. Por favor, caigan. No, ahorita caen, ahorita caen, ahorita caen. O ya no se mueven. Ok. Literal ya ese fue el último peso. Vamos a ver si podemos recuperar algo, por favor, caigan monedas. Sí, 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 sí. Háganle mirada, háganle mirada. Bien machina el peso y ahorita caen. ¿A cuál peso? Hay mucho. Al que quieras. Estoy viendo F ahí. No, o sea, así que ya no se mueven, ¿verdad? Ya no se van a caer. No, ahorita caen. Ahí va, ahí va. Es que viste como me... El último peso. Recuperamos algo. Con el literal, el último peso, vato. El último peso y muchas miradas para que cayeran. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, son 46. Le invertimos los últimos 59 para sacar 46. Pero está bien. Ok, esto se lo echamos entonces a las de acá. Nada más. Que conste que Alexis nos dijo que íbamos a salir tablas. Y vamos muy mal. Bueno, pero va a hacer. Ya sacamos un billete. Sí, sí, sí. A ver, échale. Todo lo que tenemos de ahí. ¿Todo lo vas a meter? Todo y lo apuntamos de detrás. Ok, dale, dale. La bolsita ya lo robé. Vamos a ver. Haga la de tromatecnica. Haga la de tromatecnica. Ya, ya la agarro. Ok, 21. ¿Todas? Sí. Varias manzanas. Todas más acá. Varias cherries. Ya me he aplicado estas y me ha funcionado. Ok, 7, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Ok. Le invertiste 21, ¿no? 21. Va. Aquí al máximo ganas poquito, pero... Ok, vamos a ver si recuperamos algo. Ojalá. Ahí solo perdí un peso. ¿Solo perdiste un peso? Ah, ok. Acá está el premio, 20. Digo, no pierdes mucho, pero ganas y ganas poquito. Ok, dale, dale. No tomo las tablas, pero... De poquito arriba. Y voy a hacer la misma otra vez. Ok. La misma técnica, a ver si nos da algo bueno por ahí. Ok, ok. Bueno. Te digo, vale, un peso no hay nada. ¿Un peso? Ok. Aquí, aquí ya está. Acá está el premio. Acá está el premio, porque aquí dice 40, pero no necesitas viendo que aquí dice que... 20. Ah, ok, ok. Está dependiendo de la máquina que quiere dar y más o menos. Ok, ok. Dale. ¿Igual 21? Sí, va a poder 21. Ahí vamos perdiendo nomás dos pesos. Ok. Otras 20, perdimos otro peso nada más. Ok. Aquí es como más jugarle y si llega a pegar uno... ¿Un bar? Ok. Buenísimo. Dale, dale, dale. Me gusta, me gusta esa técnica. En caso de caer a la menor no se pierde mucho. Mira, aquí nos la dio de 40. 40. Ahí ya le ganamos, ¿no? Ahí ya ganamos. Nice. Yo también perdí 3, ¿no? Habíamos perdido 3, ¿no? Ajá, ya ganamos 20 más, ¿no? Sí. Nice. A ver. ¿Cobramos o qué? ¿Tú di, tú di? ¿Cobramos? Va, va, va. A ver. Ahí lo que te decía hace rato nos la dio de 20 y ahorita nos la dio de 40. Ya, ya. Ese varía, el 7-7. Nice. Bueno, pues ahí están recuperándolo de poquito en poquito. Este... ¿Qué sigue? ¿Quieres jugarle tú? No, no, men. Yo no. El de 21, el de 21. ¿El de 21 cuál? A ver, a ver. La técnica, la misma técnica. La misma técnica. El de 21, ¿no? Sí, pero déjame... A ver, entonces le tiro 21. Va, 21. ¿Y es todos? Es 7, este. Ajá. Ahí son 3 que fijen 2. Ajá. Ahí uno acá. 1, 1, 1. Ajá. Ya lo tengo manzano 4. Ok, ahí está. Venga. Vamos a ver si sí jala. Lo máximo que ibas a perder es si te caen cerezas. Ya. Si caen cerezas es... Y va a caer, men, porque soy yo. Ok, manzana. Perdimos un peso. Ok. ¿Puedo sentarla? Sí, 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 sí. ¿Le pico o le echo primero? ¿Cómo me la estoy... Ahora sí es lo mismo. ¿Y le doy jugar? Claro, trae el jugar y yo la pica. Ok. Va. ¿Y cuánto perderíamos con cerezas? ¿Limón? ¿Hay qué? No, no, quiero comprarme 7. ¿7? Ah, ok. Venga, venga. Un jackpot, men. Estaría de lujo. 40. 40. Me dudé 20. Recuperaste. Recuperé. No, o sea, gané, men. Sí, por eso cobra. 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 ¿Cuánto pico? ¡Ojo! La de Escruma Técnica. Viajalo dos veces, men. A ver, dale tú. Ajá. Ahí está. Aquí lo voy a recuperar. ¿En esta la ganas? ¿En esta ganas el bar? ¡Pablo, dos veces! Ya perdiste 14. Esta es la buena, esta es la buena. Ya perdiste 14 pesos. Ya yo lo sacé. Sí, ya. Ya dos perdidas y un bar. ¿Y sale el bar, men? Venga, Pablo, por favor. Sacúdete esa sal, men. Hijo. 30. Muy bien. Ganaste 9 de los... ¿Cuántos perdidos? 21. 7, 7 y 7. Bien, men. ¿Cómo giraste? Venga, venga, venga. Dale. No, pero ¿qué vas a jugar? Necesitas volver a ponerlo porque... Otra vez te pones solo agarrando. 9. 9. ¿Qué? ¡Hombre, Pablo! Pero ya tengo 9 ahí. Está bien, está bien. Dale, dale, dale. Échalos, échalos. Ahí está. Vato, si sale el bar. ¿Alguna vez han sacado el bar? Sí. ¿Sí? Y aquí lo chido, cuando le presionas a todo... Ajá. Y si te cae el bar, es que te vuelva a hacer otra ruleta y te regala otras frutas. Nice. ¿Cuánto te queda? 15 créditos. 15. Échale los últimos 6 y ya. Último 6, Pablo. Ok. Dijo. Ahí te lo agarro. ¿Ah, sí? Vamos a ver si tú... Tobó la máquina, eh. Tobó la máquina. No, hombre, men, Pablo. Estás bien salado en esta, men. Digo, la neta, tú nos recuperaste en la de pinball, pero en esta lo estás tirando todo, men. Ya, me voy. Ok. Me retiro. Ok, bueno, no, está bien, está bien. Ok, pues ya jugamos todas las máquinas tragamonedas, las máquinas empujamonedas. Nos llevamos un billete de 20 en esta empujamonedas y alguno que otro jackpot. También pudimos presenciar el win de Josué de 120 con una inversión de 4. Así que, bueno, la cuenta final es de 42 pesos. Es con lo que nos damos. 200 fue la inversión, así que sí gastamos casi 160 pesos. Pero, bueno, la verdad es que nos divertimos. Ya conocemos un poco las técnicas, los juegos que hay en estas máquinas, en estos locales de máquinas tragamonedas. Muchísimas gracias a Alexis y a Cruma por enseñarnos todas estas máquinas. Y, bueno, te vamos a dejar nuevamente en la descripción los canales de ellos dos. Y, bueno, si te gustó este video, por favor, dale like, comparte y comenta que otras máquinas podemos incluir a este serie mini en su mundo real. Y te suscribes al canal. Todo bien. Y, bueno, si te gustó este video, por favor, dale like, comparte y comenta que te gustó este video.